Bienvenido a otro vídeo de unicornios y hadas. No olvides de suscribirte al canal y visitar nuestro sitio. Las hadas son unos seres mágicos que son parte de la infancia de muchos niños. ¿Qué características tienen? ¿Cuál es su tamaño? Las hadas son criaturas femeninas fantásticas de gran belleza, delicadeza y bondad, siendo común estas característica en los diferentes tipos de hadas que existen. De tamaño pequeño que no superan los 25 centímetros de altura, poseen alas muy similares a la de las mariposas que les permite volar. Además cuentan con diferentes tipos de poderes mágicos. Hay diferentes tipos de hadas con sus características particulares y relacionadas a un elemento, siendo protectora de éste. ¿Qué comen y dónde viven las hadas? Se cree que viven en la profundidad de los bosques frondosos. Se alimentan de hojas, flores y raíces de diferentes árboles. ¿Cuáles son los tipos de hadas que existen? Existen diferentes tipos de hadas. Hadas de tierra. Habitan y protegen las plantas, los bosques y la vegetación. Son las más antiguas y poseen color verde. Algunas de las hadas reales son por ejemplo, hadas de los bosques, damas verdes, dríades, alseides y anjanas. Hadas de agua. Son protectora del agua y es de color azul. Habitan en lagos, ríos, mares, manantiales, lagunas y estanques. Poseen un gran poder de curación. Dentro de este tipo de hadas se encuentran, ensines, náyades, chanas y damas del lago, ondinas, guayanos, nereidas, hadas del mar. Hadas de fuego. Controlan el fuego, como también las atrae, son el tipo de hadas que son difíciles de encontrar, son criaturas de mucha luz que viajan por el aire. Las atrae los sentimientos fuertes. Sus colores pueden ser el rojo, naranja y amarillo, o una mezcla de estos. Dentro de estas hadas reales podemos encontrar, las limniades, las salamandras y dedos de luz. Hadas de aire. Son seres del tiempo, su color es el morado, violeta, controlan el aire y poseen mucha luz. Dentro de estas hadas reales se encuentran, silfos o silfides, guayotes y harienes, y filgiar. ¿Qué significado tienen las hadas? Su significado proviene del latín fatum, que significa destino. ¿Quiénes pueden ver a las hadas? Las leyendas cuentan de que sólo pueden ser vistas por niños y personas de buen corazón que no posean maldad, son protectoras de los pequeños e inocentes. Si te ha gustado el vídeo suscríbete y déjanos tu opinión sobre estos seres maravillosos. Visítanos en nuestra página web que dejaremos el link en la descripción. Hasta la próxima.